Bidita Bidita Y ya me voy De los pagos del Tucumán Desde la conquija viene clareando Bidita nunca te de olvidar Desde la conquija viene clareando Bidita Nunca te de olvidar Bidita Triste Estás Suspirando mi corazón Y con el pañuelo te voy diciendo Paloma Bidita Bidita Mal allá mi suerte Tanto quererte Bidita Y tenerte Que perder Mal allá mi suerte Tanto quererte Viene clareando mi padecer Al clarear Yo me iré Yo me iré De los pagos del Chasquivir Y hasta las escuelas Y hasta las escuelas te irán diciendo Bidita No te olvides de mi Zamba 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 Sí Zamba Zamba Sí Zamba Sí Bidita Bidita Cuando Se dice Adiós Bidita 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 Se dice Adiós Bidita 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 Ya me voy Y se me hace que no hay volver Mal allá mi suerte Tanto quererte Bidita Bidita Y tenerte Que perder Mal allá mi suerte Tanto quererte Viene clareando mi padecer